Sí, que creo que lo habíamos ya comentado durante la charla, pero lo podemos recordar. En París van a competir 5.250 mujeres de los 10.500 deportistas es decir. El 50% del total de deportistas que compiten son mujeres. Fenomenal. Y un dato que te voy a dar normalmente en España que es que en el programa de visibilización lo hacíamos siempre decía bueno, van más mujeres menos hombres mujeres, tal, tal, tal. Normalmente van menos mujeres, pero ganan más medallas. Ojo. Siempre es más importante la calidad que la cantidad. El ratio gana más medallas. Así que presiona a las mujeres en París. A ver qué nos traen. Te han hecho una pregunta y le has dado dos respuestas. Por el mismo precio. Creo que esta es una sección que va a continuar a lo largo de esta temporada.